Rosa, Rosita Roja como la sangre del patriota Rosa, Rosita de mi corazón Roja como la sangre del patriota Vives guardada entre tus espinas Perfumando a mi amado Ciguas Vives guardada entre tus espinas Perfumando a mi amado Perú Yo seré tu fiel prisionero Como valiente buen ronero Yo seré tu fiel prisionero Como valiente buen ronero Siempre cargando con balas de plata Y carabina de la libertad Siempre cargando con balas de plata Y carabina de la libertad Saludamos a todas las rondas campesinas Del norte, centro, sur y oriente del Perú La paz del pueblo es el romero Noble y valiente como a tus parias La paz del pueblo es el romero Noble y valiente como a tus parias Caminando siempre pensando en la justicia para los pueblos Caminando siempre pensando en la justicia para los pueblos A mi me dicen ronero Porque bailo con sombrero Soy campesino coquero Y cholo valiente jilguero A mi me dicen ronero Porque bailo con sombrero Soy campesino coquero Y cholo valiente jilguero Vamos señora Mauricia Rondán Damián Por el centro Unión Malvas Guarmey ¡Gracias! ¡Gracias!